Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. La mitad de la semana ya está a punto de llegar, es decir, el miércoles 8 de junio. Les vengo a contar cómo se viene el tiempo. Va a haber un poco de todo en la Argentina. Volvemos a hablar de nevadas, ambiente verdaderamente frío en el extremo sur, en la Patagonia, con el ingreso de un nuevo frente frío. En tanto el centro como el norte, con condiciones más vale estables, pero con aumento de la nubosidad, principalmente en el este argentino. Pero nos vamos a la provincia de Córdoba para ver cómo va a estar el tiempo. Durante la mitad de la semana sumamos un día más con una buena amplitud térmica cordobeses, que para muchos nos roba una sonrisa porque nos lleva a esos días bien, bien otoñales o primaverales. Me incluyo dentro de ese grupo que está lindo, ¿no? La amplitud térmica, es decir, la buena diferencia entre la mínima y la máxima. Arrancamos el día bien abrigados con una buena campera y a la tarde cuando regresamos a nuestros hogares, la llevamos directamente en el brazo y nos quedamos con busito. Y a algunos me animo que se van a quedar con remera, ¿no? Porque miren, las mínimas van a estar entre los 5 y los 6 grados en el centro, en el sur provincial, con un cielo parcialmente nublado, nubosidad variable el resto del día, pero con máximas que pueden llegar a los 23 grados siempre y cuando el sol nos acompañe y el viento del sector norte también haga de lo suyo. Es decir, el miércoles nos va a seguir acompañando de punta a punta en el territorio de la provincia de Córdoba. Además, en el norte provincial, más frío, ¿eh? Durante la mañana, durante la noche, mínimas de entre 3, 4, 6 grados a no escatimar el abrigo y máximas que van a estar también cercanas a los 22 grados. A decir verdad, va a haber un aumento de la nubosidad en comparación al día anterior. De momento se nubla, de momento sale el sol, pero lo que se va a tomar un descanso será el paraguas. Por el momento, lejos del uso del mismo. Estamos hablando de condiciones estables para la provincia de Córdoba, así que lavarropas a full. Les deseo que tengan un excelente día y antes de terminar el video, les recuerdo que se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias, hasta la próxima.